En fin, si queréis alguna cosa ya sabéis dónde estoy. Gracias. Qué mal lo pasaría a doña Rosalía, teniendo que dejar allí a don Félix. Sí, Jaime me dijo que le costó mucho. Y más, ahora, con lo delicado que está Félix de salud. Pero bueno, ha demostrado mucha fortaleza. No quise llamarte anoche, pero he averiguado cosas del asunto que me encargaste. ¿Ya? Ella dice que todo el mérito fue tuyo. Y está muy orgullosa de ti. Y no es la única en la familia. Mira. No, hijo, no, si son malas noticias, no quiero leerlas, no, no tengo ánimo. Papá, de verdad que no, míralo. ¿Qué es? Cartas al director. Bruno Novoa, hijo de Félix Novoa. Bruno, ¿ha escrito al periódico? Sí, y gracias al padre Ergimiro le han publicado. Ya sé que no quieres hablar de lo que ha pasado entre tú y Marta. Pero lo que también sé es que cuando vuestros hijos crezcan, tú vas a querer compartir esos momentos con ella, Alba. Si tú quieres que tu hijo sea feliz, como yo, si tú quieres que tu hijo escriba las cartas que yo escribo, no le puedes quitar una familia, Alba. Es que no le puedes negar a Marta. Porque de verdad que sería una pena. Con un poquito más de café que de costumbre, porque tengo que revisar la correspondencia y es la cosa más aburrida que hay. Y digo yo, señor Caldas, que porque viene aquí a revisar la correspondencia y no lo hace en la oficina. Hombre, porque allí tenemos máquina de café, pero lo que no tenemos es que nadie nos ponga una ración de croquetas. Acabáramos. Ahora mismo se la pongo, no se preocupe. Gracias. ¿El asesino del parqués no es Félix Novoa? Yo no sé cómo pedirte perdón. Y yo no sé cómo perdonarte. Bueno, quizás poco a poco. Como has hecho hoy, has venido a verme para decirme cómo te sientes y lo que piensas. Lo que pienso es que lo voy a intentar. Pero no sé si lo voy a lograr. Te he echado tanto de menos. ¿Inés? ¿Te imagines? ¿Pero dónde se ha metido este hombre? ¿Cómo es posible que nunca esté cuando una le necesita? Ay, mi niño. Ay, mi Alonso.